Vamos a entrar en lleno de debate de acuerdo a lo pautado, en el manual de estilo, de acuerdo a las pautas ya acordadas. El primer tema es el tema desarrollo económico y humano. Ambos candidatos han manifestado en su campaña electoral distintas propuestas para avanzar en el desarrollo humano y económico. El desarrollo económico y humano obviamente tiene muchas aristas, tiene aristas de la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y tiene aristas de mediano plazo. Argentina Debate ha establecido una guía de temas a desarrollar durante este bloque. Obviamente son sugerencias, los candidatos no están obligados a utilizarlas en función de su propia estrategia de debate y en función del tiempo que tenemos para desarrollarlo. Los temas tienen que ver, por ejemplo, con política tributaria, coparticipación, relación con provincias, subsidios, tienen que ver con políticas de infraestructura, todo lo que tiene que ver con inversión pública, el tema energético, tiene que ver con política de desarrollo, los planes sociales, tiene que ver además con temas de coyuntura y temas vinculados a la vida más mediata de los argentinos, como son el empleo, el salario, la política de tipo de cambio y el dólar, las estadísticas y también la relación del conflicto con los fondos buitres. Estos son los temas, son temas que le interesan muchísimo a la gente, tienen que ver con el bolsillo de cada uno de los argentinos, es el primer tema de debate, es la política económica, el desarrollo económico y humano. Tal cual se acordó precisamente en los sorteos, ante el escribano público, va a comenzar Mauricio Macri, el candidato a presidente de Cambiemos. Tiene dos minutos, Mauricio. Buenas noches, quiero empezar hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el fin de semana en familia, preparándote para ir a trabajar mañana. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor, para que te sientas más seguro. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes, o que te preocupa la salud de tus padres, o la educación pública que reciben tus hijos, pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos, eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos una vez que arranquemos a crecer son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer, y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, un millón de créditos a 30 años, que tengas cloacas, que tengas agua corriente, y que además realmente la asignación no sólo continúe, sino que se extienda a todos, incluyendo los hijos de monotributistas. Adicionalmente, un plan primer empleo, para que en los cinco primeros años de trabajo, nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos, ni el empleador va a pagar impuestos. Estas son algunas de las medidas que nos van a posibilitar empezar a crecer. Daniel, hace algunas semanas acá tuvimos un debate, y yo sentí que aprendí del intercambio de propuestas de Sergio, de Margarita, de Nicolás, del Adolfo, y espero que hoy también, más allá de nuestras diferencias, y que uno sólo va a ser presidente, espero que sea un intercambio constructivo. Y como yo tengo un compromiso con la democracia, estoy acá más allá de que vos no viniste en el debate pasado, porque creo que tenemos que todos colaborar en que se consolide nuestra democracia. Así que espero que sea un debate constructivo. Mauricio Macri consumió su tiempo ya. Ahora vamos a entrar en la parte de las preguntas y repreguntas. Le queríamos reiterar, por favor, que de acuerdo al manual de estilo, no se puede interrumpir en esta parte. Entonces, Daniel Scioli tiene un minuto para formular su pregunta a Mauricio Macri. Buenas noches, Argentina Debate y familias de todo el país, por acompañarnos en esta noche de cara a una enorme responsabilidad y desafíos de todos los argentinos. Decidir sobre dos caminos hacia el futuro. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que de ninguna manera jamás plantee la política en términos de enemistad personal, pero sí siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Mauricio Macri, un minuto para responder la pregunta. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos, sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder y ya no quieren volver al llano y perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros, nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una enorme oportunidad. Y yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, de cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos. Hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. Ha terminado su tiempo. Ahora le corresponde a Daniel Scioli, un minuto para re-preguntar. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee, porque es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto, quiero decirlo con toda sinceridad, viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de Aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por eso, lo que estuve diciendo de manera informal, vengo a ratificarlo esta noche en cara al conjunto del pueblo argentino. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores, y el Estado con políticas públicas. Ahí hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional, y la propuesta del candidato de la alianza Cambiemos. Que termine, porque ya terminó su minuto. Mauricio Macri, su respuesta. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Parecés un panelista de 6, 7, 8, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en la Argentina no es el dólar, el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. Entonces no hay inversión, no podemos crecer, nos han ocultado la inflación, la inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a los trabajadores, a los que trabajan en forma independiente. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. El problema de este país, insisto, es un gobierno que ha mentido, que ha ocultado los problemas. Y ahora empiezan a decir, bueno, puede ser, no. Daniel lo han ocultado y mentir es gravísimo. ¿Por qué ha ocasionado esto? Que el país no pueda crecer. Bueno, justo un minuto. Muy bien. Daniel, ahora terminamos en este momento que Daniel Scioli le preguntaba a Mauricio Macri, le preguntaba, vamos a invertir los roles. Dos minutos va a exponer Daniel Scioli sobre desarrollo económico y humano. Adelante, Daniel. Quiero decirle... Gracias.